No hay problema, siempre habrá otra oportunidad Lo que más me agrada es que rara vez tengo que tentarte Casi siempre caes por tu cuenta Tú buscas los momentos propicios Tú te expones a situaciones peligrosas De pecado Y tú buscas mis ambientes ¿Tú encuentras pretextos y razones para no ir a misa? Donde te espera tu Salvador Si tuvieras algo de sesos Cambiarías de ambientes y compañías Recurrirías a la oración Y entregarías realmente tu vida Al que dices llamar tu Dios Y aún más vivirías el resto de tus años Bajo la guía del Espíritu Santo Fíjate como te dice el diablo La mera verdad es que no tienes sesos Porque si tuvieras sesos harías eso Y como no lo haces Estás descesado No acostumbro a enviar este tipo de mensajes Pero eres tan conformista espiritualmente Tan mediocre Tan tibio Tan insensato Que no creo que vayas a cambiar Me das flojera Y yo solo quiero burlarme de ti No me malentiendas Aún te odio Y no me interesas en lo más mínimo Si te busco Es porque me agrada tu manera De comportarte Hace quedar en ridículo A Jesucristo Tu Redentor Que entregó su vida Por amor a ti Por amor a ti ¡Ja, ja, ja! Fíjate como se rie el chamuco Fíjate Se está riendo Se está riendo de ti Y de mí también No creas que de mí no De todos ¿Cómo termina la carta? Atentamente Tu enemigo que te odia ¡Satanás! ¡Oh! Como me quieras llamar Si quieres llamarme compa ¡Me encanta! Pero no dice así Pero a él le encanta Posdata Si realmente me amas No muestres esta carta A nadie Como yo no amo al diablo Por eso se las presenté ¿Eh? ¿Se da cuenta? Porque ahí decía Si me amas No se la presentes a nadie Pero como yo no amo al chamuco Chiquititos Por eso se las presenté Oiga Quiero terminar Con una frase de San Pablo Por eso San Pablo Nos dijo esta frase tan hermosa Que quiero que tú La leas directamente Aquí de nuestra pantalla Fíjate lo que te dice El apóstol Pablo Vámosla leyendo Juntos de 1 Corintios Capítulo 9 Verso 16 ¿Qué dice San Pablo? ¡Ay de mí! Si no anuncio El Evangelio ¿Por qué San Pablo Exclamaba eso? ¡Ay de mí! Si no anuncio El Evangelio Porque San Pablo Se daba cuenta De esa gran misión Que Cristo Resucitado Le había encomendado Ser centinela De sus hermanos Ser colaborador suyo En la salvación Del mundo Entero Mis hermanos Ustedes son centinelas Dios los puso así Para vigilar Sobre sus hermanos Sobre sus amigos Sobre sus parientes Sobre sus compañeros De trabajo Aunque te digan En mi vida ¿Y qué? ¿Y qué? Si Yo sé que es tu vida Pero tú eres mi hermano Y no quiero Que Cristo me vaya a preguntar Cuando llegue a su puerta El día del juicio Me vaya a preguntar Caín ¿Dónde está tu hermano? No quiero responder Como Caín ¿Acaso soy yo El guardián de mi hermano? No Yo quiero llevarte Conmigo a la salvación Yo quiero que conozcas El camino De la realización humana Yo quiero que te encuentres Con Cristo Y des un paso A la felicidad Porque analiza tu vida Que desgraciada La has llevado Y si no Fíjate si no es cierto Cuando nosotros Nos apartamos Del camino del Señor Que terrible Vivimos en la desgracia Anda Hijo de hombre Te he puesto Como centinela De mi pueblo Eres centinela De tu esposa Tienes que cuidarla Para que no sea Parte del camino Eres centinela De tu esposo Tienes que cuidarlo Para que no sea Parte del camino Eres centinela De tus hijos Tienes que cuidarlos Para que no se aparten Del camino Hijo Eres centinela De tus padres Tienes que cuidarlos Para que no se aparten Del camino Y así todos juntos Unidos Como hermanos Enfrentaremos La batalla Sabiendo Que no estamos Solos Porque junto Con Cristo Somos Invencibles Yo todo Lo puedo En aquel Que me conforta Decía el apóstol Pablo Anda Pónganse 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 Su mano Aquí en el corazón Vamos a pedirle Perdón al Señor En primer lugar Por aquellas Ocasiones En que no hemos Cumplido esa misión De ser los guardianes De nuestros hermanos Por aquellas ocasiones En que hemos visto A nuestro hermano A nuestro primo A nuestro padre A nuestro hijo Hundirse en la perdición Y nosotros No nos hemos Interesado por ellos Entra en tu corazón Y piensa un momento En esas personas Que has descuidado En esas personas De las cuales No has sido Sentinela Y Dios Te puso Como sentinela De ellos Caín ¿Dónde está Tu hermano? Háblale al Señor Y dile Señor Perdóname Yo no quiero Responderte Como Caín Yo quiero Decirte Que me perdones Perdóname Porque yo no sabía Que tenía Que cuidar A mi hermano Porque yo Pensaba Que nada más Tenía que cuidarme Yo Me interesaba Salvarme Yo solo Y no había Pensado En mi hermano Pero gracias Señor Porque hoy Me has abierto La luz Del entendimiento Y yo Hoy he comprendido La misión Que me has Encomendado Gracias Señor Porque me has Descubierto Que soy El sentinela De mi hermano Que debo Estar al pendiente No solo de mi Sino también De su salvación Que debo Buscar No solo Mi realización Y mi felicidad Sino también Su realización Y su felicidad Ahora yo quisiera Que contemplaras A todas esas personas De las cuales Dios te ha puesto Como sentinela Contempla 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 Tus hijos Contempla Tu esposo Contempla Tu esposa Contempla Tus compañeros De trabajo Y ahora dile Señor Dame la luz Del Espíritu Santo Pon en mi boca Las palabras Ungidas Para poder Dirigirme A mis hermanos Ayúdame A no Sentirlos Mal En su corazón Ayúdame A no Ofenderlos Quiero Manifestarles Lo mucho Que tú Los amas Quiero Mostrarles Que tú Quieres Su salvación Señor Por favor Por favor Por favor No permitas Que yo Humille a mis hermanos No permitas Que los Desprecie Porque se Portan mal O llevan Una vida Equivocada Ayúdame Ayúdame a amarlos Como tú Los amas Porque tú Eres padre Y tú Los amas Como son Pero porque Los amas Como son Quieres Conducirlos A la vida De la eterna Felicidad Padre Soy instrumento De tu palabra Ungeme hoy Este día Para cumplir La misión Que hoy Me encomiendo